Cambio de comisario en Ostende, se fue Matías Sáez, ¿quién lo reemplaza? Matías Sáez fue promovido por la jefatura policial, ahora está prestando servicios en La Plata, en la comisaría de La Plata, y en lo inmediato lo está reemplazando su segundo, que es el subcomisario Ortiz, que por el momento venimos muy conformes, viene trabajando muy bien, muchos operativos, y lo vemos que está bien operativa la comisaría. Además, la Secretaría de Seguridad estaba organizando reuniones con los vecinos, ¿va a cambiar la modalidad? Ya hace unos meses venimos con reuniones por localidad, que son reuniones más bien masivas, así que este mes queremos hacer una atención más personalizada al vecino, y vamos a estar atendiendo el día miércoles 20, en la localidad de Ostende, en el Club Nuevo Amanecer, de 9 a 12, atendiendo a los vecinos, como te decía, en forma personal, porque vemos que muchas veces cuando terminan estas reuniones masivas hay gente que se acerca, que quiere acercar información, datos, tiene dudas que tal vez no quiso hacer ante el público, así que queremos este mes hacerlo de esta manera, y tampoco cansar a la población con reuniones mensuales, que en definitiva a veces no se puede profundizar en ciertos temas, o derivan en otras cuestiones, que tal vez no están tan relacionadas a seguridad, o tienen que ver con cuestiones de otras áreas, así que este mes vamos a estar con esta modalidad. Por otra parte, estamos lanzando lo que es el Consejo Vecinal Virtual, para agotar otras vías de comunicación, que tiene que ver con un enlace en la página web del municipio, en la cual nosotros vamos a subir todos los proyectos que estamos llevando adelante, el vecino va a poder ver los avances de esos proyectos, porque muchas veces se anuncian obras o proyectos y después quedan en la nada, o no se sabe qué pasó con eso, así que lo van a poder ver en la web, también van a poder ver diariamente los hechos que fueron denunciados en las últimas 24 horas, y las zonas donde ocurrieron, y la modalidad. Por otra parte, también van a tener la posibilidad de hacer denuncias anónimas dentro de ese sitio web, que nos parece que es muy positivo, digamos. Ahí va a haber un enlace, hoy hay un link que es de denuncias anónimas, pero en los próximos días van a ver un link directamente del Consejo Vecinal de Seguridad.